Buenos días, bueno, feliz de recibir acá a nuestros chicos de la Escuela Técnica que han desarrollado una serie de proyectos muy importantes junto a sus profesores y docentes del colegio y nos parece muy importante que desde el Estado nosotros tengamos que recibirlos, felicitarlos por este taller y sobre todo que han venido cuando ya terminaron las clases, que se han levantado y nos están visitando en esta mañana y quería yo, en nombre de la comunidad y de lo que hacemos todos los días, saber lo importante que es para los bragadenses que ellos trasciendan a través de lo que hacen todos los días en el colegio, de chicos que están preocupados sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que se necesita realmente y estamos trabajando en algo que va a ayudar notablemente, y me decían los docentes que van a tener demanda y en ese sentido creo que el Estado inclusive puede ayudar con recursos para que se pueda hacer lo más económico posible para la gente que lo necesite. Así que bueno, feliz de recibirlos, como decía, y que ellos sean quienes expliquen qué ha hecho cada uno de los proyectos, creo que son tres que me dijeron los profesores, que han llevado adelante y que han dado esta notoriedad que les ha dado en estos días, ¿no? Muy bien, les pedimos que se acuerdan un poquito más acá los chicos, puede ser, ¿eh? Así nos cuentan de a uno a ver cómo fue trabajar en esto. Sí, lo que hicimos con nuestro grupo, yo soy tercero, hicimos diferentes grupos con nuestro curso y cada grupo de dos personas se encargaba de hacer alguna cosa en específico. Por ejemplo, en mi casa yo me encargué del presupuesto y elegir los materiales adecuados para la estructura del modelo, ¿no? La colocación, había dos diferentes modelos para seguir. El que se lo colocan las paredes, que son los que más abundan, y en las plazas se colocan a partir de la base, se suben con una estructura hasta el nivel para poder escanearlo con el celular. Cada grupo se encargó de una parte en específico, en medio de que yo, en el presupuesto, otros se encargaron del diseño, de otros de la página web, por así decirlo, cómo ingresar y escanearlo, y entre todos colaboramos para llegar a este resultado final. ¿Vos te referís al proyecto de las paredes inteligentes? Sí, el servicio turístico autoguiado. Sí, el servicio turístico autoguiado, el código QR, que es lo que trabajamos entre todos. Perfecto. ¿Todos hicieron este mismo proyecto? Sí, fue la colocación de las placas, en el caso del grupo cuarto. El cuarto fue la colocación de las placas, y también participamos en el proyecto del bastón para los capacitados. ¿Y la idea de hacer el bastón, cómo surgió? Soy profesor. Perfecto, bueno. Vamos a preguntar al profesor, entonces, ¿cómo surge esto y cómo se fue desarrollado? No, yo trabajo con los chicos de quinto y sexto año, ellos trabajan toda la parte de automatismo, la parte eléctrica, programación, y, bueno, teníamos que aplicarla a los distintos conceptos así que veíamos por separado, teníamos que hacer algo útil. Y, bueno, así fue como surgió la idea del bastón, que, bueno, después la repercusión que tuvo, ¿no es cierto?, pero también hemos hecho semáforos para no videntes, hemos hecho rampas para discapacitados, también inteligentes, pero, bueno, básicamente, o sea, los chicos fueron trabajando en hora de clase, nos llamó la atención que incluso venían a trabajar fuera del horario de clase, que no es fácil que un chico de quinto o sexto año trabaje, se ofrezca para trabajar fuera de horario, ¿no es cierto?, así que estamos muy contentos realmente de poder haber hecho algo útil y, bueno, que le sirva, ¿no es cierto?, a mucha gente. Pablo, ¿y qué saldo ha dejado todo esto y qué proyección tiene? Mirá, el saldo es altamente positivo, o sea, como decía Vicente, tuvimos mucha repercusión a nivel provincial, nacional, nos sorprendió a nosotros mismos, inclusive con los tres proyectos, primero fue el andador, que reciclábamos los bancos viejos, una silla postural también, después el código QR, circuito turístico, paredes que cuentan historia, y después, finalmente, el bastón para discapacitados, inteligente, que sinceramente nos puso en los primeros planos a nivel provincial, primero en la página de educación, que eso es importantísimo para nosotros porque estamos trabajando y el reconocimiento es de nuestros pares. En el ABC, en los tres casos, aparecieron en primera plana nuestros proyectos y es todo un orgullo para nosotros como docentes y para la escuela que en educación nos reconozcan como nos reconocieron. Y después, bueno, el desafío, vos me preguntabas qué viene, y bueno, qué viene es ver cómo hacemos para estos proyectos, encauzarlos de tal manera de poder hacer emprendimientos productivos y poder transformarlos en proyectos que se trabajen en serie, que se produzcan y que puedan llegar a la gente en forma lo más rápida posible, ¿no es cierto? Bueno, ¿los profesores quieren aportar algo más sobre todo esto que han hecho? No, simplemente que, bueno, yo he tenido contacto con gente de Santa Fe, de Córdoba, y que me han nombrado el proyecto y que, bueno, están ansiosos para ver cuándo podían hacerse de un bastón y, bueno, lógicamente esto recién nace y van a estar aproximadamente para mediados de año que viene o un poquito más adelante, pero van a estar.